Cuando la adversidad Llega a surgir Siempre habrá un scout listo para servir No importa los problemas Que tenga que afrontar No importa cuántas penas Tenga que superar Listo siempre estaremos para llorar Cuando nos desecite Dios la patria el hogar Haremos cosas buenas Por nuestra sociedad Lo lograremos juntos Como gran hermandad En Estados de México te damos la mano En Estados de México tendrás un hermano En Estados de México Necesitamos de ti En Estados de México Necesitamos de ti Cuando la adversidad Llega a surgir Siempre habrá un scout listo para servir No importa los problemas Que tenga que afrontar No importa cuántas penas Tenga que superar Listo siempre estaremos para ayudar Cuando nos desecite Dios la patria el hogar Haremos cosas buenas Haremos cosas buenas Por nuestra sociedad Lo lograremos juntos Como gran hermandad En Estados de México te damos la mano En Estados de México tendrás un hermano En Estados de México Necesitamos de ti En Estados de México En Estados de México Necesitamos de ti En Estados de México 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 En Estados Unidos